María de Nazaret No me dejes Jesús, nunca, jamás me has oído Jesús 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 ¿Te encuentras bien? Estaba recordando Lo echas de menos Igual que yo No podía ser carpintero siempre Sería maravilloso que eso hubiera bastado A veces desearía volver a llevarlo dentro de mí Estaría a salvo Arrepiéntete y conviértete Arrepiéntete y conviértete Arrepiéntete y conviértete Arrepiéntete y conviértete No tengáis miedo Quedaos detrás de mí Así que tú eres Juan el Bautista Dicen que eres un gran profeta Muchos de mis súbditos Acuden a ti Para bautizarse y escucharte Así que Por eso he venido Haz un milagro Así creeremos en tu palabra Majestad Sí Debes alejarte de esa mujer Es la mujer de tu hermano Vuestra unión es un sacrilegio Y un rey sacrílego Hace sacrílego todo su reino Cómo osas, desgraciado Póstrate e implora misericordia Cuidado Magdalena Algún día serás tú La que implore misericordia Juan ¿Eres tú el Mesías? Tu tiempo ha acabado para siempre, Satanás Hay uno entre vosotros a quien no conoces Alguien cuyas andalias yo no soy digno ni siquiera de desatar ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Si eres el Hijo de Dios Ordena estas piedras que se conviertan en pan Está escrito No sólo de pan vive el hombre Sino de la palabra que sale de la boca de Dios De la palabra que sale de la boca de Dios Y para hacértelo comprender El Señor Te ha hecho pasar hambre Para alimentarte con maná Algo que desconocías Igual que tus padres Igual que tus padres Mira, ahí está Sí, es él Es Juan el Bautista Es Juan el Bautista Todos saben que Juan el Bautista Osó acusarme Librémonos de él ¿Cómo que librarnos? ¿No es excesivo? ¿Quién escucha a los profetas hoy en día? Yo lo hago Habrá que buscar testigos que lo acusen De conspirar contra Roma y su autoridad No será fácil La gente lo adora Por eso quiero que te encargues tú Los testigos deben provenir de Galilea Como todos los rebeldes Tú eres Galilea Llevo años Sin volver por mi tierra No sé si... Oh Vas a volver Hallarás a los testigos Y así cuando llegue el Mesías El verdadero Mesías Podremos recibirlo como se merece Hijo Temía no verte más Y ahora un brindis por los esposos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Se ha acabado el vino. Apenas quedó. ¿Cómo es posible? Ven conmigo. No queda vino. He pensado. Que tal vez podrías ayudarles. Sabes que aún no ha llegado mi hora. Pero ya no celebrarán otra boda. Los invitados se irán. La celebración será un desastre. Llénalas de agua. ¿Y qué podemos hacer con agua? Llevádselas al cocinero. Pero pensará que nos reímos de él. Seguro que se pondrá furioso. Llénalas. Y dáselas al cocinero. No. 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 No, no, no. ¿Y qué les has dicho? Lo que vi, lo que ocurrió. ¿Acaso he hecho mal? No. Todos deben saberlo. ¿Qué te preocupa? No sé, es que... fui yo... quien se lo pidió a Jesús. Le obligué a hacerlo ante todos. Los pobres esposos me daban tanta pena. No debería haberlo hecho. No te habría obedecido si no hubiese querido. ¿Obedecerme él a mí? Eso me hace sentir más responsable. Toma. La he hecho para ti. Inconsútil. Para que no se rompa ni en tus largos viajes. La mayor parte del camino ya la hemos recorrido. Mamó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo? Muy pronto. ¿De qué se le acusa? De conspirar. Contra el rey. Y contra Roma. ¿A quién buscamos? A Juan, el Bautista. Entonces será el doble. ¿Dónde están todos? Han ido a aquella montaña de allí. A escuchar a un profeta, dijeron. Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Porque serán consolados. Bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Porque hallarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón. Porque verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz. Porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. De ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan. Y digan contra vosotros maldades por mi causa. Alegraos y regocijaos. Porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Y rezad por los que os persiguen. No juzguéis. Y no seréis juzgados. No condenéis. Y no seréis condenados. Perdonad. Y seréis perdonados. Dad. Y recibiréis. Asturias! Gracias, maestra. ¿Quién me ha tocado? Gracias, maestro. ¿Quién me curaría y yo? Apenas te he tocado y mi sangre ha dejado de brotar. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Quién me ha curado? El maestro lo ha curado. ¿Quién me ha curado? ¿Quién me ha curado? Tú, ese hombre, ¿quién es? No, él no es solo un hombre. Es el Mesías. ¿El Mesías? Aquí levantas una piedra y sale un Mesías. He oído que le llamaban Nazareno. Sí, porque viene de Nazaret. Allí vive su madre. Se llama María. María. ¿Quién me ha curado? Sí, es el Mesías. ¿Quién me ha curado? No, a la Iglesia. Sí, es el Mesías. Lo hace de la Iglesia. Sí, es el Mesías. Lo hace de la Iglesia. Sí, es el Mesías. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Alguno te reconoció? ¿Viste algún rostro conocido? No, tuve... cuidado. ¿Has oído algún otro rumor sobre el Mesías del que habló el Bautista? No. ¿No? No. ¿Seguro que no oíste nada? No, nada. Muy bien. ¿Serás tú quien presente la acusación personalmente? ¿Hero Díaz? ¿Sí? El Bautista será solo arrestado. No. No irán a... matarlo. Me temo que Antipas es muy supersticioso para llegar tan lejos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú no querrás matarlo, no? Él no es el Mesías. Él no es el Mesías. Nos oculta algo. María. 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 Estaba trabajando y se desmayó de repente. No sé qué le ha pasado. Llevadlo dentro. Llevadlo dentro. Te desmayaste trabajando. ¿Quién me ha traído a casa? Tu hermano. Eleazar. Para recuperar el tiempo que le he hecho perder, tendré que trabajar el doble mañana. Mañana, sí. ¿Cuánto tiempo he dormido? Tres días. Tres días. Me muero. Te has adelantado siempre a mí, en todo. Al menos en esto voy a ser yo el primero. Lo único que no me gusta es dejarte sola. No estaré sola. No estaré sola. Es cierto. Jesús regresará. Dile que yo no merecía criar a un hijo como él. ¿Quién podría merecerlo. ¿Quién podría merecerlo? Ni tener una esposa como tú. ¿Tienes miedo? No. He vivido con el hijo del Altísimo y su madre. Estoy habituado a los misterios, salvo a uno. ¿De qué he servido yo? Solo he trabajado año tras año. No. No. Nada más. Tú le has amado. Has sido un padre para él. Trabajaste por él. Sin ti no habría sido quien es. ¡Si te llaman. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oigan me indicó la línea tierra No, 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 no. No, 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 no. ¿Y a Jerusalén? Dilo. ¿Majestad? ¿Sí? Estos dos hombres nos han avisado de que Juan estaba reuniendo seguidores para una revuelta. Por eso hemos actuado así. Sí, es cierto. ¿Y tú, Juan? Juan, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Adelante, habla. Estoy esperando. Todo esto llegará a su fin. Todo. Solamente soy una voz. Una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. El Señor recogerá el trigo en su granero. Pero la paja... La paja la quemará con fuego. Un año en mis mazmorras te enseñará a hablarle a tu rey. Guardias. Es un castigo ridículo. Esto no acabará así. Es un castigo ridículo. Es un castigo ridículo. Fue aquí donde... Eso es lo que sois, la sal de la tierra. Pero si la sal pierde el sabor, ¿de qué sirve? Solo para ser arrojada. La luz del mundo, eso sois. Y una luz no se enciende para cubrirla... con una vasija. Sino para ponerla en un candelero para que vean todos. Por eso os digo... alumbre así vuestra luz a los hombres. ¿Por qué hablas de nuestra luz? Siempre estarás con nosotros, ¿no es así? Yo estaré siempre con vosotros. Pero no me tendréis siempre. Maestro... ¿Por qué? No digas eso a la gente. Los desanimarás. Todos aguardan un salvador. Un líder. Que nos libre de los romanos y de una monarquía corrupta. Judas. Pedro. Mi reino no es de este mundo. El hijo del hombre sufrirá. Lo matarán. Y al tercer día resucitará. No te preocupes mucho por tu aspecto, Magdalena. Otra danzará para su majestad esta noche. Gracias. Te preocupes mucho. ¿Quién es esa? Ahora lo verás. ¿Te ha gustado, mi señor? Puedes pedirme lo que quieras. Cualquier cosa. Hasta la mitad de mi reino. Yo te lo daré. Es Salomé. ¿Tu hija? ¿Por qué? Salomé. ¿Por qué? La cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja. ¿Por qué? Tú. ¿No hay otra cosa que desees? La cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja. Se lo has prometido. Como quieras. No. No, por favor, majestad. No. No, no. Juan el Bautista es inocente. No debe morir. Yoazar. Llévate a tu mujer. No, por favor, majestad. No, no. Llévatela. No pueden matarlo. Por favor, majestad. Ven. Por favor. No. Vamos, magdalena. No. No, no, majestad. No. No, por favor. No. Magdalena. Basta. Me has humillado delante del rey y de toda la corte. Por tu bien, tranquilízate o te encerraré en tu habitación. Yoazar, te lo ruego. Por favor, ayúdame. Juan el Bautista no debe morir. ¿Por qué te importa tanto? Porque es todo culpa mía. Yo lo hice prender. ¿Y qué? El Bautista es inocente. Pero sabías lo que hacías. Herodías me prometió que no lo mataría. ¿Desde cuándo te importa que Herodías cumpla sus promesas? Si lo hiciese, no sería quien es. Ni tú, la mujer que eres. Admirada, temida y amada. Es lo que siempre quisiste, ¿no es así? No. 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 No, no es así. No, no. Magdalena. Magdalena. ¿A dónde vas? Si te marchas, nadie podrá protegerte. Y menos yo. Morirás sola como un perro. Hazlo, Yoazar. Si alguna vez me has amado, mátame. Hazlo, te lo ruego, mátame. Yoazar, por favor. Mátame. 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 Yoazar. Por favor. Por favor. Yoazar. Mátame. 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 No, no, no. Yo lo vi crecer, ¿eh? Y yo, por eso me extraña tanto. ¿Qué? Que sea el Mesías, es el hijo de un carpintero. Jesús, ven. Adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y por eso he sido ungido por él. ¿Has oído? Eso es de Isaías. ¿Ves lo que te dije? Se está proclamando Mesías. Está jugando con las Sagradas Escrituras. Sí. Me envía para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para proclamar la liberación a los cautivos. Para proclamar la liberación a los cautivos. Para que los ciegos vean. Para que los ciegos vean. Para liberar a los prisioneros. Para liberar a los prisioneros. Para proclamar. Para proclamar el año de gracia del Señor. Y el día de la venganza de Dios. ¿Qué hace? ¿Por qué no ha acabado el versículo? No lo sé. ¿Qué te he dicho? Juega con las Escrituras. Hoy se ha hecho realidad lo que habéis escuchado con vuestros oídos. ¿Realidad? ¿Quién te crees para decir eso? El hijo de un carpintero. No, peor. El hijo de Dios sabe quién. Ninguno es profeta en su tierra. ¿Pero qué? No lo sé. Y por eso os digo... ¿Qué nos dices? Había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías. Pero no se le envió a ninguna de ellas. Sino a una desadepta. ¿Qué quieres decir con eso? Calma, calma. Una pagana. No una israelita. Fuera de templo. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Según él, el Señor prefiere a los paganos. Calmaos. ¿Quiere que seamos todos paganos? Sí, quietos. ¡No! ¿Cómo se atreve? Dejadle, dejadle. ¡No, Pedro! ¡No, Pedro! ¡No, Pedro! ¡No, Jesús! ¡Jesús, no! ¡Déseos! ¡Jesús! 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 ¡No! María. ¡Nain! ¡Pierta! Dime, ¿cuál es tu precio? Ninguno. Ninguno. Entonces, ya lo arreglaremos al acabar. Ven. ¡Ven! ¡Jesús! 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 Es todo cuanto he descubierto. Se lo llevaron a lo alto de las rocas. Querían arrojarlo desde allí. ¿Arrojarlo? No puede ser Es lo que querían Nadie le ha visto desde entonces Nadie sabe si huyó o cayó Maestro 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 Estás a salvo, gracias a Dios No, no lo entiendo ¿Por qué provocaste de ese modo a la gente? Los ofendiste Si estuviese aquí tu padre Un padre al que dejaste morir solo Él sabría qué decirte ¿Y tu madre? No entiendes lo preocupada que estaba El que crea que ama más a sus padres que yo No es digno de mí ¿Digno de ti? Pero Jesús Si continúas hablando Vas a conseguir que te maten Y no solo a ti A todos nosotros Tienes razón Así es Dejadnos Madre Madre Jack Madre ¡No! Mi, mi señor Solo por ti di a luz a tu hijo Él es inocente Yo te lo ofrecí, pero... Te lo ruego de corazón Deja que sufra yo en su lugar, te lo suplico ¿A dónde vas? ¿Qué te dijo el ángel? Que el señor te daría el trono de David Eso debo hacer Ir a recibir Mi trono Sí Hablar de un trono De una cruz De vida Y de muerte Pero yo solo soy una humilde mujer No sé qué pensar a veces Eso le dije a tu padre Que sería maravilloso Que te quedases Y fueses carpintero como él Es cierto Pero dime ¿Por qué lo hiciste? Lo hice por amor Exacto Recuérdalo Lo que va a acontecer Será solo por amor ¿Cuál es el ángel? No, no. No, no. No, no. No has debido humillarme, Magdalena. ¡Lapidadla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿O qué esperáis? ¡Lapidadme! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Esperad! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ven! ¡Ven! Por favor, mira. Aquí. ¿Ves a esa mujer? Es una adúltera. Ha traicionado a su marido. ¿Qué debemos hacer? No responde. No responde. ¿Qué escribe? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Qué? No. 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 Vamos. Vamos. Mujer. Mujer. Nadie te ha condenado. No, maestro. No, maestro. Yo tampoco te condeno. Ahora... Márchate. Mujer. María, estamos preocupados. Jesús está comprometiendo a nuestra familia. Cada vez más gente sigue a tu hijo. Gente de todas clases. Forajidos, parias... Ladrones, publicanos e incluso... incluso prostitutas. Y eso no es todo. Jesús y sus seguidores blasfeman, beben, no respetan el sabat, como los paganos. Con lo que está predicando, casi le matan en Nazaret. La próxima vez puede que no tenga tanta suerte. Hay doctores de la ley que traman su muerte. Si queremos evitar que lo condenen a muerte, solo podemos hacer una cosa. Encontrarlo y traerlo a casa antes de que llegue a Jerusalén. Ven con nosotros, a ti te escuchará. Como hizo en las bodas de Caná. Disculpad. Debo pensarlo. Dejadme sola. Señor. Te doy las gracias por José. Haz que nuestro pueblo comprenda como hizo él. Oídme. Jesús el Nazareno. Nos dijeron que está aquí. Ednaín. ¿Es cierto? Sí. Pregunta por Simón. Lo encontrarás en su casa. Gracias. Vamos. Ven con nosotros. Venid a casa de Simón. Sí, maestro. Vamos. Venid. Es Jesús. Jesús el Nazareno. Es Jesús el Nazareno. Toma, maestro. Gracias. Jesús. Venid conmigo. Vamos. Vamos. Es Jesús. Entrad. Yo también quiero escucharlo. Alto. Basta. Basta. Tiene que ser aquí. Hay demasiada gente. Escúchame. No cabe más gente. ¿Conoces a Jesús? Dile que queremos hablar con él. Todos quieren hablar con él. Nuestro reino vendrá pronto. Únete a nosotros. Necesitamos hombres como tú. ¿Has oído? Estas son las personas de las que se rodea tu hijo. Esta es María, su madre. Es su madre. Sí, eso ha dicho. María, perdona, no te había visto. Ven. Ven. Maestro. Tu madre y tus parientes te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Este es mi hermana. ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermana? hermana y madre no vengo a traer la paz vengo a traer una espada y por eso os digo aquel que no coja su cruz y me siga no es digno de mí déjalo es inútil María, volvamos a Nazaret no te preocupes por mí volved a casa cuida la tumba de José no has oído lo que he dicho te has repudiado Jesús ya no es tu hijo María es mi señor un hombre tenía dos hijos un día el más pequeño le dijo al padre padre dame la parte de herencia que me corresponde y partió hacia un país lejano donde dilapidó todos sus bienes llevando una vida disoluta cuando el hijo se lo había gastado todo sobrevino la miseria en aquel país y sufrió muchas privaciones se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió al campo a cuidar de los cerdos calmaba su hambre con las cervejas que comían los cerdos un día pensó para sí iré a ver a mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero acógeme como a uno de tus jornaleros entonces partió y regresó a casa de su padre su padre lo vio desde lejos y corrió a su encuentro para abrazarlo quieta no puedes acercarte María debes esperar y le besó conmovido María María entonces el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus siervos rápido traed la mejor ropa y vestidlo y sacrificad un ternero celebrémoslo porque mi hijo había muerto y ha vuelto a la vida se había perdido pero ha regresado es una adúltera es una adúltera como permite Jesús que lo toque así una pecadora una prostituta si eso es lo que es no osa acercarse a él siquiera ¿ves a esta mujer? sus pecados le han sido perdonados porque ha amado mucho pero el que poco perdona poco ama hija tu fe te ha salvado vosana el hijo de David ¿quién es ese hombre? es Jesús el Mesías está aquí ¿qué debo hacer señora? debes acudir a Herodes y a Pilatos y al sumo sacerdote serán ellos quienes nos libren de él pronto ya no se hablará de Jesús nunca más María Magdalena Magdalena estoy muy feliz estoy feliz de estar aquí contigo no tengo miedo te seguiré a todas partes pronto habrás de dejarme ir no maestro yo no podré dejarte nunca busca un lugar para mi madre quiero que esté segura esta noche esta noche ¿qué qué qué va a pasar esta noche? pero no puede ser de otro modo no no te dejaré estaré contigo madre dentro de poco ya no me verás más pero enseguida volverás a verme piensa en una mujer de parto en el momento expresa del pánico pero cuando finalmente trae al niño al mundo solo siente alegría cuida de Magdalena el dolor la volverá loca y a ellos se sentirán perdidos van a necesitar tu fe no te dejaré sin hijo ni a ellos huérfanos porque viviré y vosotros también viviréis maestro la cena la cena está lista mamá no no nunca no 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 Mi alma está triste Siento la muerte Padre mío Si es posible Aparta de mí este cáliz Pero señor No se haga mi voluntad Sino la tuya Lo han prendido Estábamos en el huerto de los olivos Y llegaron los soldados Judas los guió hasta allí ¿Judas? Sí Luego lo trajeron aquí Al palacio del sumo sacerdote El consejo de ancianos Se ha reunido para juzgarlo Atrás Apartaos Fuera, fuera Alejaos Es Pedro Atrás, atrás Tú estabas con Jesús ¿Qué dices? No sé de qué hablas Eres uno de ellos No, no, te equivocas Yo no estaba con él Me confundes con otro Yo no estaba con él No me equivoco Estabas con Jesús Eres galileo como él Seguro, no puedes negarlo Corriete víbora Tú estabas con él No, no, es Os lo juro No conozco a ese hombre No lo conozco No lo conozco Apartaos Fuera, fuera Abri, paso Apartaos Fuera, fuera Apartaos Vamos, dejad paso Apartaos 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 Se lo llevan José José Este es José de Arimatea Es miembro del consejo Y uno de los discípulos de Jesús Hubo una discusión violenta Algunos Defendimos a Jesús Pero otros lo acusaron Al final El sumo sacerdote Le preguntó Si él era Cristo El hijo de Dios Y él respondió Sí Lo soy Dijo eso Aunque sabía Que al final Lo condenarían Oh, señor Mi señor Pedro Yo Pedro Pedro Él sabe que lo quieres ¿Qué es? ¿Y después? ¿Qué pasó después? El sumo sacerdote El sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Y dijo Hablas femado Y no necesitamos testigos Y la mayoría dijo Que debía ser condenado a muerte ¿Qué? Quítatela. Hoy nos toca trabajar, ¿eh? Sí. Suelta esto. Camina. Hace un milagro. María. ¿Qué te pasa? María. 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 Ahora, yo. Y aquí, al hombre. ¿Pero qué le han hecho? ¿Por qué le han hecho eso? Me lo habéis traído diciendo que es un rebelde. Afirmando que se declaraba... vuestro rey. Lo he interrogado. Y no le encuentro culpable de ninguna culpa. Como cada año, en la celebración de la Pascua, es costumbre soltar a un prisionero. ¿Todos de acuerdo? Barrabás. Sí. ¿Habéis oído? Lo soltará. Sí. Vosotros elegiréis. Que suelten a Barrabás. ¿Queréis que libere a Jesús, llamado el Cristo? Barrabás. Barrabás. ¿O queréis que libere a Barrabás? Jesús, libere a Jesús. ¡Livérame! ¡Es innocente! ¡Es innocente! ¡Es innocente! ¡Es innocente! ¡Es innocente! ¿Y qué hago entonces con Jesús? ¡Crucifícalo! ¡Liberalo, liberalo, liberalo! ¡Suéltalo! ¡Es inocente! Decidme, ¿qué mal ha hecho? ¿Debo crucificar a vuestro rey? ¡Libera a Barrabás! ¡Nosotros no tenemos otro rey que el César! ¡Larga, mira! ¡No! ¡Motras, quietos! ¡Motras, quietos! ¡No! ¡No, quietos! ¡Que sea crucificado! ¡No! ¡No, quietos! ¡No! ¡Vamos, Camino! Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Apartaos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Apartaos! ¡Atrás! ¡Apartaos! motocicletos ¡Vamos! ¡Etregarlo! ¡Metificarlo! ¡Atrás! ¡Metificarlo! ¡Metificarlo! ¡Metgarlo! ¡Vamos! 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 Ray, dame, déjame a mí. ¡Vamos! ¡许ir a los gu peros! ¡Vamos! 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 No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mit! 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 ¡Ahí está nuestro rey! ¡Ahí está el Hijo de Dios! ¡Padre! ¡Perdónalos! Porque no saben lo que hacen. ¡Madre mía! ¡Mujer! Aquí estoy. He aquí a tu hijo. He aquí a tu madre. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. ¡Perdón! ¡No! 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 Si no tienes dónde llevarlo, yo tengo un sepulcro. ¡Gracias! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No, no queremos tu sepulcro. No lo necesitamos. No. ¿No recordáis lo que nos dijo? No, el hijo del hombre sufrirá, lo matarán. Pero al tercer día, al tercer día, resucitará. No, no hay que ponerlo en un sepulcro. María, vamos. ¿Qué pasa? Ya no creéis en él. Tampoco tú, Pedro. Él vivirá. Jesús vivirá. Jesús vivirá. Jesús vivirá. ¿Yohazar? 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 ¿A dónde vas? Al sepulcro. Es peligroso. El maestro está allí, tan solo. Hace frío. Margalena, está muerto. Está muerto. Sí, pero sigue allí. Tengo que retirar su cuerpo antes de que... María, ven conmigo. Está vivo. Fue lo que dijo. Fue lo que dijo. Fue lo que dijo. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. María, María Magdalena. María Magdalena. Mujer, maestro. Mujer, maestro. Mujer, maestro. Esperamos. Se ha acabado todo. Intentemos al menos seguir unidos. Han encontrado a Judas. Se ha ahorcado. ¿Qué? Deberíamos hacer lo mismo. Lo dejamos todo por Jesús. Y ahora, ¿qué nos queda? Vámonos. Se acabó todo. Yo me voy. Será mejor que nos vayamos. ¿A dónde vas? Andrés, están los mismos. Jesús tenía doce años. Era día de Pascua como hoy. Estábamos aquí, estábamos aquí en Jerusalén peregrinando. Veníamos todos los años con José. Aquel año, por primera vez, José llevó a Jesús al templo. Era ya un hombre. Y podía ver el sacrificio de un cordero. Los miraba desde el sitio de las mujeres. José lo tenía cogido de la mano. Y le mostraba todas las cosas que había. El Santa Sanctorum, la mesa del pan, el gran altar. Parecía feliz. Al día siguiente partimos hacia Nazaret con otros peregrinos. Ya sabéis cómo es. Los hombres delante y las mujeres detrás. Por la noche acampamos y José y yo nos juntamos. Y entonces nos dimos cuenta de que no estaba. Habíamos perdido a Jesús. Caminamos toda la noche y llegamos a Jerusalén cuando amanecía. Habíamos pasado un día sin saber de él. Estábamos desesperados. Buscamos por todas partes, preguntamos a todos. Pero ¿cómo encuentras a un niño en una ciudad? Pasó otro día. Estuve toda la noche llorando. José estaba angustiado. No sabía si culparse a él, a mí o a Jesús. Amaneció otro día. Ya no sabíamos qué hacer. Decidimos rezar. Fuimos al templo. Fuimos al templo. Y allí estaba. Sentado entre los gentiles. Estaba entre los doctores de la ley y hablando tranquilamente. Estaban perplejos ante sus preguntas. Y sus respuestas. Una mujer no interrumpe una conversación entre hombres. Pero ese día no respeté la regla. Lo cogí de un brazo y le dije. Hijo mío, dime por qué has hecho esto. Tu padre y yo estábamos preocupados. Te hemos buscado por todas partes. Pero él solo me miró y dijo. ¿Por qué? ¿Por qué me estabais buscando? ¿No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ni José ni yo comprendimos sus palabras. ¿Y ahora? ¿Las has comprendido? Lo he visto. Lo he visto. ¿Su cadáver? No, Pedro. Al maestro, a él. A Jesús. Lo he visto. Está vivo. Está vivo. Sigue vivo. Está vivo. Vivo. ¡Deprisa! ¡Corred! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!